Y que el amor se fue Que nunca volverás Esto he escuchado tantas veces No creas que estás sola Aquí, aquí sola y sin mí Aquí esta vez estaré Y por si decides despertar No aguanto escuchar Tantas historias así Perder el tiempo y sin poder regresar Esta noche no Me queda más que pedirte Deja de llorar Deja de pensar Que estuvo mal Que este amor para ti no es verdad Deja de pensar Que habrá momentos alternos No estás tan sola Aquí estoy yo Tal vez es hora ya De largarnos de aquí Y tomar solo lo que nos hace falta Para decir adiós Es devolver la libertad Deja de llorar Deja de pensar Que estuvo mal Que este amor para ti no es verdad Deja de pensar Que habrá momentos alternos No estás tan sola Aquí estoy yo Y deja de pensar Deja de pensar Que no estás tan sola Y es que Deja de llorar Deja de pensar Que estuvo mal Que este amor para ti no es verdad Y deja de pensar Que habrá momentos alternos No estás tan sola Aquí estoy yo Deja de llorar Deja de llorar Que no estás tan sola Aquí estoy yo ¡Gracias!